muy buenas a todos estamos en otro mapa más de suscriptores y bueno hace unos días ya que yo no subía pero bueno en cuanto a ese momento ya me he puesto otra vez a grabar porque se me acumulan los mapas que me mandáis así que bueno ya vamos a ver en qué consiste este vamos a ver lo primero que nos dejan las normas game mode 2 vale no me dejan ejecutar el comando porque está desactivado lo de digamos los trucos pero veo que ya tengo el game mode o sea tengo vida no estoy creativo y nada game rule keep inventor y todo esto no va a dejar de todas formas bueno vamos a solucionar por si acaso lo que hacemos es abrir el lan permitimos trucos y lo iniciamos en lan y ya pues como que nos un salto a su proyección game mode 2 game rule keep inventory para mantener el inventario en true el game rule of griffin en false y aquí que hay vale voy a bajar la música que tiene que saltar la música y y odio la música de minecraft la odio a ver que va a coger esto una espada de diamante como ser peto diamante una carta el filete la carta del creador que ya sabéis que dejo su canal en la descripción hola last en primera para aventuras que hago espero que te guste y que lo disfrutes pásate por mi canal ahí tenéis su canal que lo pondré en la descripción no lo recuerdo las reglas son no romper nada a menos que se te pida jugar en pacífico hasta que se te indique y no hagas trampa diviértete o chuki te mata esta noche oh my god diviértete vamos a hacerte caso que no quiero ver a chuki por la noche me acojono a ivo si lo veo parate sobre la vaca de depresión y está un teleport checkpoint vamos a dar el checkpoint de nada atrás no parte 1 corre y salte con la tuya estoy viendo por allá hay unos mecanismos estos de contacto de hilo de ganchos son por la dificultad de normal suerte la dificultad está normal ok vale pues espera que no veo bien con el cartel pero amigos a que me han empezado a disparar flechacas no allá vamos corre dios que no son flechas dios que me está pegando me mojo en el pp pero esto que es que dices chaval más bichos no había no a ver el puente en pacífico bueno me pongo en pacífico y la idea de checkpoint no o qué es esto bueno pero voy a mirar el cofre por acaso parte 2 parkour free run al checkpoint es este que sería el otro que creo que no es unas botas de esto siempre siempre lo coge nunca en el equipo se me va a la cabeza a ver parte 2 parkour free run suerte voy a ponerlo de día no se me permite yo creo que si no vale un free run nos han puesto aquí arriba es que si no luego se ve el mismo en oscuro vale es el calentamiento allá vamos que hace un tardo haciendo free run venga venga hombre si no si no vas a hacer el free run déjame que lo haga yo vale vale no me mires así vale perdona 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 ya me voy ya me voy vale de acuerdo te dejo tranquilo hace el free run se pone nervioso el cerdícola este hombre que no acaparé ya hombre déjame aquí el free run este acaparador fuera ahí está uy creo que he pasado se convirtió en chuletillas vale vamos a ver bueno estoy aquí tras un pequeño corte porque resulta que ha aparecido en la fase 3 no sé por qué pero ha aparecido en la fase 3 y no es una pressure plate supongo que no porque no había pressure plate por allí había un botón de checkpoint no sé realmente que ha podido ser pero el caso es que he salido donde no debía así que por eso este corte ¿vale? uy que me caigo así que vamos a pasar esto cuanto antes porque si no voy a aparecer donde donde no debo otra vez porque si me ha pasado nadie me voy a pasar dos ahí estamos cuidado que me caigo ahí va que daño se ha hecho ahí una hostia la puta las tengo si hostia que me rompo ya finalmente entro ahí hop si no lo lograste párate aquí si no lo lograste párate aquí si he llegado aquí claro que ah que si no lo lograba podía hacer un plan atajo no hombre lo he hecho lo he hecho por aquí mira justo aquí es donde yo os decía que ha aparecido el caso es que me ha extrañado aparecer aquí de golpe porque tengo aquí el checkpoint es de botón que si hubiese sido por por causa de no sé la redstone no creo que la haya activado o sea porque está apagado no sé realmente no sé el que que ha podido pasar no sé no no está en contacto la redstone y no sé como habrá aparecido no sé si tendrá alguna zona más que marque los spawns pero ha sido raro aparecía ahí de golpe y tuve que salir volando y andar por allí todo recto vale no me he leído lo que ponía por aquí y vaya hostia que me estoy metiendo cada vez que bajo si no caes en el agua vuelvo a empezar desde donde fallaste parte 3 sube las escaleras y cae en el agua chum 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 a ver justo vale entiendo que si caigo un poco en el borde también he de repetirlo vale o sea tengo que caer justo tengo que clavarlo aquí está el agua plof que bien creo que me quemo cada vez va siendo más alto ¿no? creo que sí 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 que va siendo más alto eh que me paso casi y la escalera hola ¿qué ha pasado? ¿y esto? no lo entiendo ¿pongo aquí escaleras para hacer eso? no pero esto tiene ahí no sé que raro paso directamente aquí no lo entiendo ¡ay! que me gato bueno esta parte la saltamos de ahí porque parece que no hay escalera para subir aquí estamos ¿y aquí qué pasa? porque hay como ah ahí estoy igual se me ha olvidado poner las escaleras en la de atrás yo creo no se ha dado cuenta tardo un momento en subir ¡eh! y me voy a tardar si me caigo esto ya casi está esta es la última a ver qué vértigo da me cago en como yo creo que es que incluso si no paso de esto no sobrevivo me muero más vale que caiga bien ¡hostia! a Clovay ya no sé ni hablar no sé ni lo que he dicho lo clave quería decir he dicho algo raro no salen ni las palabras fin ah este es el fin hostia a ver la este es mi primer mapa de aventura que creo bueno espero que te haya gustado mucho y lo hayas disfrutado es corto porque es mi primer mapa pero tal vez después haga otro más lago para ti nos vemos un saludo no pasa nada así cortito pero intenso con estos vértigos con estos saltos vertiginales y vertiginales esa palabra existe vertiginosos no sé ahora mismo no sé como se decía el caso es que bueno pues muchas gracias por hacerme el mapa si te animas a hacer un segundo mapa que sea más grande yo ya sabes que encantado y si cualquiera otro suscriptor también se anima pues ya sabéis abajo va a estar mi mail para que me mande más mapas y también los canales de todos aquellos que me hagáis un mapa para que la gente pueda visitaros y saber quién fue el creador así que bueno muchas gracias y hasta pronto chao y hasta pronto